... Fruta y verdura de todas las clases... ...500 metinos, zanahorias... Un vendedor ambulante al final es un servicio... ...en los pueblos que yo considero bastante importante... ...que los pueblos ojalá hubiese de todo... ...hubiese panaderos, carniceros, fruteros... ...madrugo normalmente bastante... ...saco de la cámara lo de la fruta y la verdura... ...y coloco, preparo y a salir a vender... ...a hacer las rutas que se hacen cada día... ...sabes más o menos dónde vas a parar... ...dónde vas a tender... ...te puede fallar alguno... ...porque siempre falla alguien... ...y más en este tiempo que... ...hay de los huertos... ...hay un poco de... ...de todo... ...Alberto para mí es el servicio... ...no, ya lo veis, fenómeno... ...la venta ambulante al final... ...la hay que conservar... ...hay que procurar tirar por tu pueblo... ...para tener en tu pueblo los servicios... ...no, ya lo veis... ...no, ya lo veis... ...no, ya lo veis... ...lo veis... ...no, ya lo veis... ...no, ya lo veis... ...no, ya lo veis... ...no, ya lo veis...